No se la cree nadie, o sea, ningún país de Europa, ningún país del mundo, ninguna organización internacional se cree las cifras que está dando Pedro Sánchez y las cifras que está dando esta señora. Es que la versión oficial es el auténtico bulo que tenemos que coger todos los españoles y luchar contra él. Y aquellos que han lanzado ese bulo, meterlos en prisión precisamente por engañar a todo el mundo. Es que claro, hay que partir del punto de partida. Esta gente trata a los españoles como si fuéramos ovejas, ganado, burros, que nos pueden engañar y decir lo que quieran cuando quieran. Se creen que con sus políticas que han hecho anteriormente, destruzando la educación, dominando el medio de comunicación, pues que tienen ya la sociedad imbécilizada, que somos imbéciles y que pueden decir cualquier cosa y la vamos a tragar. Como hicieron en su momento con el 11M, si os acordáis, que después de ese atentado manipularon a la opinión pública por medio de la sexta y el señor Ferreras, de los tres calzocillos de los terroristas, pues le salió bien. Como lo han hecho en las últimas elecciones, pues hablando que llega la ultraderecha y mintiendo a la opinión pública, y ahora se han creído que es que iban a engañar al coronavirus, pues con sus mismas técnicas de agiprot y de manipulación informativa, y de mentiras. Y lo cierto es que las circunstancias son tan graves, hay tantos muertos, hay tantas familias, hay tantas familias que se han muerto, pues su padre, su madre, sus hijos, etc., que están sufriendo tanto, que cuando uno entra en un hospital no sabe si va a salir vivo, no porque no la atiendan, porque están dejando el resto de los sanitarios. Pero esa sensación de que no puedes enterrar ni a tus muertos y que vengan esta gente a reírse a nuestra cara con esas falsedades, con esas mentiras... ¡Gracias!